Música Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando en su amor Tanto la quiero que salgo a la calle sonando Tanto la quiero que ya la razón la ve Yo tengo un amor que llora por mí, llora por él Y no me dio la vida de mí, queridos querés Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando en su amor Tanto la quiero que salgo a la calle vuelto loco Tanto la quiero que ya la razón la ve Yo tengo un amor que llora por mí, llora por él La vida me dio, la vida de mí, queridos querés Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando en su amor Vamos a dedicar esto con todo el amor y todo el cariño Para Judith Carlos Y tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando en su amor Y tanto la quiero que salgo a la calle vuelto loco Y tanto la quiero que ya la razón la perdí Yo tengo un amor que llora por mí, llora por él La vida me dio, la vida de mí, queridos querés Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando en su amor Y tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando en su amor Y tanto la quiero que ya la razón la perdí Y tanto la quiero que ya la perdí Yo tengo un amor que llora por mí, llora por él La vida me dio, la vida de mí, queridos querés Tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando en su amor El trombón de la década, Martín Villalama La sacrificio de muchos refugiados El trombón de la década, derrime de las formas Y tú m'acOOOOM Directamente de España, de un barrio del agua. ¡Suscríbete al canal!